¡Hola amigos! Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Estadio, donde vamos a vivir y comentar un tema realmente interesante en estos últimos días, que dará que hablar muchísimo en las próximas semanas. Nos estamos refiriendo a uno de los eventos futbolísticos más importantes que ha marcado al continente sudamericano en los últimos tiempos, y para muchos uno de los eventos futbolísticos más importantes del fútbol, del mundo. ¿Quién sabe? Lo vamos a debatir y a comentar el día de hoy sobre la gran final de la Copa Libertadores, que se jugará en su primera edición o en su primer partido este próximo sábado a las 3 de la tarde, horario ecuatoriano entre los oncenos de River Plate y Boca Juniors. Vamos a comentarlo con un panel exquisito, gente de la casa, invitados, amigos que tenemos preparados para el día de hoy. Quiero primero que todo saludar a las damas, un inmenso saludo para Gaby Alcibar. Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rogelio? Es un gusto saludarte y saludar a todos los que nos siguen ya en este espacio, donde vamos a comentar lo que va a ser una final inédita para la Copa Libertadores, una de las finales quizás más esperadas del continente. Boca-River, que en este año, particularmente River, Boca no ha podido ganarle a River. Pese a eso, yo creo que ambos llegan en un gran nivel y por eso vamos a encontrarnos con un enfrentamiento muy, muy interesante. Bueno, y como no podía ser de otra manera, lo tenemos hoy como parte del panel de los comentarios para debatir a nuestro gran amigo Carlos Víctor Morales. Chino, ¿cómo te va? Gracias, Rogelio. Saludos cordiales. El gustazo de estar aquí participando de un tema que de verdad apasiona como es el superclásico argentino, hoy con la etiqueta de la superfinal de la Copa Libertadores de América o como la cadena que va a transmitir el partido lo vende bien. La final del mundo, dice. Boca-River, River-Boca. Así es que vamos a conversar de esto y estoy seguro que la gente se va a prender con el tema. Esta final ha dado tanto que hablar o va a dar tanto que hablar en las próximas semanas y meses que no me extrañaría que haya esta película, como ya lo hubo en algún momento con un Boca-River. José Alberto Molestina, acompañándonos una vez más en este programa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos, Rogelio, todos los amigos? Bueno, sí, indiscutiblemente un sentimiento muy especial a partir de que esta será la última edición de la Copa Libertadores que tendrá ida y vuelta en el Estadio de la Bombonera, después en el Estadio Monumental y sobre todo hablar de los entrenadores. Uno que es ya hoy considerado uno de los mejores entrenadores de la historia de River, como es el Muñeco Gallardo y además por el otro lado, si nos ponemos a hablar Guillermo Barros de Esqueloto. Está consolidado, la gente lo quiere, no lo quiere, su equipo convence. Bueno, es una de las tantas cosas que estaremos discutiendo aquí en esta edición especial de Estadio. Bueno, muchísimas gracias. Y qué manera, José Alberto, de cerrar esta antigua edición, este antiguo formato de Copa Libertadores. Veremos si es que en algún futuro tenemos nuevamente finales ida y vuelta. Pero por lo pronto esta será la última y para cerrar con broche de oro. Bueno, y tenemos un invitado muy especial, un personaje identificado con el fútbol ecuatoriano hace más de una década que apareció entre nosotros trayendo a grandes figuras que surgieron en el club Sport MLEC viniendo de Boca Juniors. Pero es una persona muy identificada con River Plate porque hizo todas las divisiones menores en el equipo de la banda roja y que por supuesto tiene su corazoncito de ese color. Pero que hoy, creo yo, va a ser bastante objetivo cuando analicemos las fortalezas y debilidades de uno y otro equipo. Me refiero al profesor José Luis Migueles. ¿Qué tal, profe? Gracias, Rogelio. Gracias. Siempre es ameno hablar de fútbol con gente de fútbol. Sí, evidentemente parece contraproducente. Traje dos chicos de Boca cuando hice todo mi pasado en River. Tengo mi corazón que me tilda la banda de rojo. Espero que River le ganó a Racing, que es el puntero del campeonato. Le ganó Independiente, actual campeón de la Sudamericana. Dejó en el camino a Cruzeiro. Estoy hablando que soy hincha de River y espero que gane River. Bueno, gracias, profe. Vamos a conversar de todos estos temas. Sí, la primera pregunta... Empezó el hombre acelerado. Soy lucha de River. Pero yo creo que va a ser bastante objetivo el profe, porque vamos a hablar de temas futbolísticos. La verdad que en ese momento... No, y aparte, Rogelio, no podemos engañar. Aquí sentía que ven unas cuantas plumas. O sea, la gallina se está aflorando. Y yo veo que el señor... Estos días es difícil. Yo sé que bien que los argumentos no existen para jugar los clásicos y no te dan garantía de campeón. Pero me parece que si argumento vamos, River tuvo una llave más difícil. Juega más como equipo, lo hablábamos con Gaby tras cámara. Me parece que Boca apela más al individualismo. Al individualismo pasado por jugadores, ¿no? Lo que hizo hace poquito Pipa Benedetto es indiscutible ingresando, haciendo una epopeya muy parecida a lo de Palermo. Pero creo que hay algunos aspectos indiscutibles. Y por eso le hablaba de los entrenadores. Porque Gallardo, en el medio de toda esta historia, ya se lo está discutiendo, se lo está argumentando. Tal vez como el mejor entrenador junto a Ramón Díaz, que son cosas importantes. Pero este equipo, veamos cómo está llegando uno y otro. Mientras Boca llegó tranquilo en todas sus llaves. Siempre ganó por dos goles, tres goles de diferencia. River peleando, peleando y peleando. O sea, el envío anímico de River es trascendental de cara a este partido. Ojo, que no hay diferencia de goles, ¿ah? No cuenta la diferencia de goles. Aquí es, gana el uno, gana el otro y se van al desempate. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta que ya se me están ustedes metiendo en el tema del debate táctico, los entrenadores. Los entrenadores, lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Quién es quién? ¿Quién ofrece mejor fútbol? ¿Quién tiene a su equipo en mejor momento? No solo de resultados, sino también futbolístico. Y ahí vamos a hablar de cómo debería ser Gallardo para dirigir un equipo con el que no va a estar él. Porque hay unas contradicciones que yo se las voy a plantear más adelante con el tema de, sí, uno llega mejor que el otro, otro tiene un mejor presente desde el punto de vista de cómo se juegan a sus equipos, pero los planteamientos son distintos. Ya lo vamos a conversar. Yo les quiero preguntar una cosa, y sobre todo a ti, José Luis, y por supuesto a todos participan. A mí me sorprende muchísimo que cuando hablamos de fútbol argentino y hemos visto una selección argentina quedar campeón en el año 78, en el año 86, en Argentina se habla mucho de que este es el evento futbolístico más importante de la historia del fútbol argentino. ¿Se lo puede poner de esa manera, compararlo con títulos mundiales de una selección? ¿Tanto influye la pasión por los clubes al punto de dejar un poco de lado hasta los momentos más grandes de la selección argentina? A mí me parece que más allá de ser un tema comercial, es un tema del ego argentino que hace mucho que no ganamos nada, eso es una realidad, después del 78 y el 86, Argentina no ha tenido participación importante en ningún torneo internacional, catalogarlo como la final del mundo es enriquecer el orgullo como argentino de dos equipos tan populares y tan grandes que están a un nivel muy importante y que hoy en Sudamérica no despiertan la atención solamente de Sudamérica, sino también que del mundo. Sí, yo creo que es una manera también de posicionarse, no decir, bueno, el fútbol argentino no convence en la selección porque es así, el argentino no está convencido de su selección, más allá de que han llegado a finales, no es suficiente para ellos y con esto revalidan la tradición del fútbol argentino, con dos clubes que han sido grandes históricamente y que de esa manera se posicionan también de manera mundial. Yo creo que un poco por eso el tema de la final del mundo, bueno, que se enfrentan justo los dos rivales a morir en un torneo internacional, no ha pasado en la Champions de un Gran Madrid-Barcelona. Un dato no menor, dejamos afuera a los brasileros que no los podemos ni ver, eso también es real. Dejamos afuera dos potencias, Argentina y Brasil. Yo lo que sí veo y esto aplaudo lo que hace todo lo que es el mercado futbolístico argentino, ellos ven en este partido una oportunidad o una posibilidad de reivindicarse como imagen de fútbol al mundo. Argentina perdió una final en Brasil, no tuvo un buen mundial en Rusia. Chino, la final es de la Copa América, no podemos olvidarnos que vienen de perder las dos últimas finales. Este es el momento en que el fútbol argentino ante el mundo puede mostrar lo mejor. Ahora, Rogelio, esto hay que hablar en el tema mercadeo y aquí un poquito nada más de este tema. Esto ya es una verdadera prueba para Comebol, porque Comebol como siempre sabemos que está un poquito copiando lo que ha hecho UEFA, van a ser después de un montón de tiempo, de décadas, se va a volver a jugar un sábado. Se va a jugar un horario que es conveniente para el fútbol europeo. Pero esta final, que nosotros decimos, 3 de la tarde, a ver, Rogelio, imagino que va a estar con la familia ahí, comiendo una parrillada, algunos estaremos trabajando también en el partido. O sea, es 3 de la tarde un horario perfecto para que todo el mundo lo vea, pero no podemos olvidarnos que es un horario perfecto para que lo vean en Asia, pero principalmente en Europa. Eso también es la primera muestra de Comebol diciendo, ¿sabes qué? Ya no vamos a jugar a la noche, porque en la noche en el resto del mundo no nos ve nadie. Sí, pero también el tema seguridad, la evacuación luego del partido con luz natural, le facilita mejor el control a los de seguridad que si fuera nocturno. Ahora, Carlos Víctor, tú decías un tema de reivindicación del fútbol argentino, tú decías, José Alberto, un tema de una prueba hacia el mundo. A mí, y esto es lo último que pregunto de temas extra futbolísticos, porque hay mucho que comentar y debatir sobre el análisis del partido. Un colega periodista de Europa me decía, ¿cómo es posible que Sudamérica no pueda dar una imagen al mundo de que tienen cómo controlar un espectáculo y tengan que elaborar dos finales sin hinchada y no haya control policial, no haya control de la confederación, no haya una capacidad de despliegue que diga, van a vivir la mejor fiesta de la historia del fútbol de clubes a nivel sudamericano? Se sienten incompetentes para hacerlo, y el punto de partida lo marcó el propio presidente de la República cuando dijo, ojalá que no se enfrenten en una final, y estamos en etapa de semifinales. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no tienen, no tienen, no están capacitados para el control y dar seguridad a una final. Increíble, cuando mucha gente, perdón, José Luis, mucha gente, sobre todo la gente joven, no sabe lo que han sido los hooligans, y allá en Europa los controlaron de alguna manera u otra. Pero se demoraron 20 o 30 años. A mí me parece que también lo que forman parte del espectáculo son las personas y lo poco civilizado que somos en Sudamérica para estos espectáculos. Tal vez es más importante vender una imagen al mundo, pero no sabemos que el producto se comercializa en casa. Si vos ves que ya hay colas para recoger las entradas, se pelean entre sí, me parece que somos muy poco civilizado y no estamos a la altura de estos grandes eventos. Eso también es una gran verdad. Estadios con mallas, con acá. Me parece que nos falta crecer como sociedad para estos eventos. Societariamente hay algo que es aplausible y sobre todo copiable de lo que están haciendo Boca y River, porque ellos básicamente están hablando de que van a ser estadios, que se van a quedar chicos ante los socios. Pero en lo tema social, nosotros aquí en Sudamérica, y siempre nosotros decimos que estamos un poco más atrasados, 30, 40 años de Europa, y claramente en este tema lo estamos, y bien lo decía Rogelio, aquí en Sudamérica, y ese es el gran temor que tiene la seguridad de Buenos Aires, la seguridad nacional en general, es de lo que está pasando. Yo solo me quisiera imaginar, ¿qué pasa si no pasaba este año? Y la final era en Chile, la final era en Santiago el próximo año, que hubiese tenido que ir toda la gente de Boca, toda la gente de River a Santiago. Ya mucha gente hasta decía, entre broma y realidad, oye, cuidado y hasta se destruye en esa ciudad, encontramos esas hinchadas, porque nosotros como cultura, y esto lo digo como ecuatoriano y sudamericano, tenemos que evolucionar, porque así como estamos hoy, estamos mal. Bueno, vamos al tema futbolístico, y así de simple, voy a plantear algo muy sencillo. ¿Quién llega mejor? Por un lado, un Boca Juniors que se enfrenta en semifinales a Palmeiras, en las últimas semanas, el mejor equipo brasileño. Por otro lado, River que se enfrenta a Gremio, un equipo tremendamente complicado, y el vigente campeón de la Copa Libertadores. También puedo decir que es fácil jugar dentro de un equipo que solo se defiende. Para muchos, River juega mejor. Para otros, dicen, Boca lo hace con más comodidad. Cuestión de gustos. Pero en la cancha, realmente, hacemos una evaluación poniendo todas esas cosas de resultados, temas futbolísticos. Hoy yo escuchaba hablar a Maxi López, un referente del fútbol argentino, y también de River, y le daba la razón en lo que yo he visto de la Copa Libertadores. River es un equipo que va a salir a jugar de tú a tú con Boca, por supuesto, pero en ese de tú a tú, River técnicamente es mejor. Técnicamente es mejor, y yo creo que... Viva una columna vertebral muy fuerte, con Armani, con Pinola, con Poncio, que no va a estar en la final, pero todo encaminado, y además, bueno, Lucas Prato y sus delanteros, que son muy, muy fuertes. Trabaja colectivamente mejor, no tiene figuras rimbombantes, pero tiene un palacio, un desconocido totalmente, que empezó a marcar diferencia, porque lo colectivo es importante. Y lo individual genera estas clases de situaciones. Yo pienso que los clásicos se ganan por diferencia. El que esté preparado, no gana el que juega. Jugar bien no es sinónimo de ganar, no siempre. A veces vos podés jugar bien, dar espectáculo y perdés. Mira, que si es por experiencia que juega y pesa mucho en esta clase de partidos, Boca tiene ventaja. Porque Boca tiene, voy a decir, un Tevez, un Pablo Pérez. Bueno, tiene jugadores determinantes como para poder hacer prevalecer esa cuota de experiencia. Pero si a calidad de fútbol, mano a mano, vamos, River tiene en la balanza algunos puntos a su favor. Yo la resumo rapidito, Rogelio. Para mí es muy pareja. Sí. Vamos a revisar unos atitos rápidamente y vamos a seguir hablando del tema futbolístico, cómo llegan los equipos y, por supuesto, el análisis de los entrenadores. Entonces, producción, me ayuda con una información que tenemos preparada. Bueno, miren ustedes, Boca nunca perdió una final de ida en la bombonera. Ganó tres a Cruzeiro, a Santos y a Gremio. Empató tres. Igual fue campeón con Palmeiras, con el Once Caldas y con el Corinthians. Y no es dato menor que ahora Boca, con esta nueva final, se va a convertir en el equipo que más veces en la historia fue a finales de Libertadores, superando a Peñarol. José, ayúdame con esta información. Y independiente también. Claro, supera. Independiente, casi todas las que jugó, las ganó. Las ganó. River, que tiene una victoria, recordemos, contra América de Cali, jugando en el Monumental, un empate contra Tigres mexicano, y tres derrotas en el Monumental, contra Peñarol, Cruzeiro y América de Cali, recordemos, en esas epopeyas del 90. También, José, que me estoy dando cuenta que sos hincha de Boca, te quiero decir que en esta modalidad, River no perdió nunca una final. Nunca. Exactamente. También, es un gran dato. Pero tengo que salir a la cruce porque me parece que le está dando a verse mérito a Boca, que no lo tiene, y River me parece que en esta modalidad no perdió nunca. Pero, ¿quién es el equipo que tiene más títulos internacionales? Bueno, llegaron a la final con el mismo registro, seis victorias en esta Copa Libertadores. Ambos consiguieron seis victorias, cinco empates y una derrota en todo su camino a esta final. Bueno, estos son datitos que nos sirven, que realmente son temas muy subjetivos a la hora de jugar en la cancha en una final. Bueno, y por Copa Libertadores, Boca no recibió goles en sus últimos siete partidos de local ante equipos argentinos. Dos, cuatro victorias y tres empates. Rogelio, un detallito que, hablando justamente de lo futbolístico, porque creo que hay dos diferencias bastante grandes. Si yo tengo que decir qué equipo prefiero ver jugar en cualquier día de la semana, siempre voy a decir River. Me gusta cómo juega River, me gusta la propuesta de River. ¿Más colectivo? Por supuesto, porque aquí es lo que pasó, y yo le decía entre broma y realidad, que te enfrentas con un equipo que se dedica a defender como gremio. Porque también a River uno pudo entender que colectivamente era muy superior porque el rival también decía, ven tú, atácame, que yo te contragolpeo. ¿Sabes lo que pasa, José? Que cuando vos sos muy vertical, y a mí me parece que la propuesta de Guillermo es muy vertical, generalmente eso. Es de golpe. Es de golpe. Y eso es uno de los temas que yo quería tomar justamente ahora, que vamos a hablar de los entrenadores. Revisando, porque uno, para hablar de este tema de cosas, de este tipo de cosas, hay que hacerlo con mucha propiedad, de verdad. Revisando yo la información de las últimas alineaciones de Boca Juniors en Copa Libertadores, como dice José Luis, Guillermo es más vertical, de pronto es un fútbol más práctico, pero más allá de ser vertical, es un técnico completamente ofensivo. Y yo no digo que el muñeco Gallardo no sea un técnico ofensivo, porque su despliegue de buen fútbol lo hace ofensivo. Son dos formas diferentes de ser ofensivo. ¿Sabe Guillermo Barros Esquelotos en casi todos sus partidos de Copa Libertadores a jugar con prácticamente 4-3-3? Lo que pasa es que él elabora menos, elabora menos Guillermo. Exacto, pero Gallardo, ahí es donde yo quiero que ustedes hagan la diferenciación. Es el muñeco Gallardo más inteligente porque plantea de muchas formas, de diversas maneras, dos partidos. Varía su... Mira, voy a hablar más de Gallardo porque me interesa más que Guillermo. Evidentemente, Gallardo maneja un 4-3-1-2, que a veces lo varía en un 4-3-3. Correcto. Lo varía en la misma función. Depende si está Quintero o no está Quintero, por ejemplo. O el Piti Martínez por izquierda o el Piti Martínez en el centro. O Fernández para darle más equilibrio a la mitad. Ahora, hay un dato no menor, que Gallardo le supo jugar a Boca con sus propias desesperaciones, paulándole el medio sector, presionándolo muy alto. Y en la misma bombontera. Y en la misma bombontera y sacando la diferencia. Por eso digo, los argumentos de la historia no sirven en estos partidos, pero a mí me parece que el equipo colectivamente que se plantea mejor, me parece que se va a quedar con la mitad. José Luis, pero yo no creo que Barros Esqueloto, con esa experiencia a la que refieres, vuelva a jugarle de idéntica manera. ¿Cómo hace para cambiar? Tiene que encontrarle una vuelta a esto. Pero ¿cómo hace cambiar con las mega figuras? Yo creo que Gallardo sustenta en un equipo que lo escucha, en un plantel que recibe sindicaciones. Ahora, hay un dato no menor, Carlos Vitor, y vos lo sabés por tu experiencia. La influencia de no estar en la banca va a ser inmensa. Ahí me parece que Boca tiene un plus. Y yo te agrego algo más. Está bien. Gallardo no va a estar en la banca, en la zona técnica dirigiendo. Y ojo, que la solución de Comabón es previa también. Y hay un futbolista que dentro de la cancha es el que recibe y transmite. Que se llama Poncio. Y ese tampoco va a estar. ¿Quién toma la bandera de Poncio? No digo en el puesto, en función, sino quién va a ser el que transmita. Enzo Pérez va a entrar por Poncio. Enzo Pérez, el más emblemático, es un jugador que Gallardo lo respaldó, lo trajo en un momento difícil. Y más identificado también, porque siente la camiseta. Una experiencia. Yo entré una vez en una cancha sancionada en una funda de balones. Por ahí se la puedo decir a Gallardo que lo haga. Son chiquitos, pueden entrar igual. Por WhatsApp. Ahora les digo que Enzo Pérez no ha sido titular en los últimos partidos. No. Incluso ha tenido preferencias sobre Nacho Fernández. Está Zucculini también en esa posición. Pero uno tiene que entender de todas formas que Enzo Pérez, por más de que no esté viviendo su mejor momento, es un tipo que tiene jerarquía, que tiene experiencia, que ha sido figura no solo en River, sino internacionalmente. Pero tampoco, no solo hablando de River, también hablando un poco de Boca. Qué bueno. Lo que te puede dar Boca, que es interesantísimo, porque este equipo de Gallardo en los últimos tres meses, pero en el equipo de Guillermo, cambió. Cambió. Porque era otro equipo. Ahora es un 4-3 de esclarito, como decía Rogelio. Pero cambió porque basó en la individualidad. No te olvides que Benedicto define en las dos semifinales. Pero se termina encontrando. Sí, River es un equipo que se apoya mucho en su medio campo, yo creo. O sea, tiene mucho... Es muy importante para River esto. Y justamente las dudas se presentan ahí ante la salida de Poncio, que es un jugador muy importante. En cambio, ¿qué pasa en Boca? Es el técnico dentro de Boca. Boca, yo creo que por su verticalidad y por cómo terminó definiendo con Benedetto, que termina entrando y con buenas asistencias, pero en esa verticalidad también están con ciertas dudas en lo que va a hacer la delantera. Porque están también... Porque muchas veces Ávila... Están jugando con Ávila Zárate. Es claro. Y no le dan cabida a Benedetto. Y de hecho, han intentado poner a los dos, que ya igual piensan que es una locura, pero que vaya Benedetto y Ávila. O sea, con dos... Lo intentaron en el entrenamiento. Lo que jugamos fútbol sabemos que es más fácil marcar... A ver, lo que jugamos fútbol sabemos que es más fácil marcar dos delanteros referentes y fáciles de tomar que un jugador que se mueva portátil. Y aparte, es clave que antes en el Boca de Guillermo era muy encarado o muy, sobre todo, enfocado en lo que podía ser Pavón. Era Pavón siempre por la banda. ¿Y cómo se transformó este equipo? Que está Pavón por una banda, está Villa por la otra banda... Y dio protagonismo Pavón también. Por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que ya Pavón cuando aparece, hace daño. Y por el otro lado también está el Colombiano Villa. Porque no le dan la pelota, le tiran pelotazo. Es muy diferente que te den la pelota... ¿Juega mucho la cábala en esto o no? Yo te digo que sí. Entonces Benedetto no es titular. Que no me tengo que cambiar el calzoncillo por 30 días. Entonces Benedetto no es titular. Al cambio. Pero también acordémonos que más allá de la emoción de que Benedetto haya sido importante en los últimos partidos, Benedetto viene de una recuperación larga. A las finales no está 100% para arrancar un partido desde el comienzo. Porque en los últimos encuentros no ha sido titular. Ahora también, tú dices el tema de Pavón que ha perdido un poco de protagonismo. El técnico Guillermo Barros Esqueloto sabe que Zárate es un jugador que ya tiene un recorrido internacional muy amplio. Y es porque no estamos ni hablando de Tevez. Te hago una pregunta, Carlos Víctor. Cuando hablamos, Carlos Víctor, de este tema del práctico Barros Esqueloto con su casi intocable 4-3-3 de los últimos tiempos, fútbol frontal, ante un muy analista, Muñeco Gallardo, que dependiendo de los partidos cambia, mete tres hombres, pone dos hombres de volantes centrales, va cambiando, alterando, va variando. Pero también la gente que es muy especializada dice, es muy calculador Gallardo en base a los partidos. ¿Cómo sale a jugar la final? ¿Hay que jugarla como si fuera una final única y ser completamente ofensivo? ¿O puede estar especulando de pronto un poco porque se jugara en la bombonera? Mira, al momento en que el gol diferencia no va a pesar en esta definición, porque muchas veces eso te apura, te condiciona, te apremia, River va a ser, este partido al menos, que es final final, calculador. Pero un calculador inteligente, ¿no? No hablo de calculador tipo gremio que se tira atrás. Que es diferente ser calculadora, especulador. Exactamente. Eso es una cosa muy diferente. Exactamente. Ahora, Gaby, cuando hablamos de estas finales, hay que recordar algo. Y yo sé que José Luis de pronto saldrá con alguna... Estamos hablando solo del primer partido, ¿eh? Sí, 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 sí. Estamos hablando del otro. José Luis no saldrá con algún cuestionamiento, pero todos ponen como superfavorito a este equipo de River Plate, pero no superfavorito, pero apenas un poco favorito. Es que ya ganó un partido recientemente. Hay que recordar que Boca viene siendo campeón argentino dos años consecutivos también. Sí, pero Boca en todo este año no le ha podido ganar a River. Y si vemos los enfrentamientos entre los directores técnicos, el muñeco tiene superioridad en este historial. Tiene cinco victorias, en cambio Guillermo tiene tres y cuatro empates entre ellos como enfrentamientos de entrenadores, ¿no? Así que también tiene ese tema. O sea, ¿quién le ha buscado y le ha encontrado la vuelta al otro equipo? Ahora, José Luis, hablando de este River, mira tú que hemos mencionado un poco de nombres, pero el jugador más mediático hoy por hoy de River es Peter Martínez. Y Peter Martínez no salta de titular en todos los encuentros. ¿Te la juegas en este primer partido con Martínez de titular? Olvídate, me parece que es el jugador que a nosotros nos da el plus, el algo diferente, el que ha sido protagonista. Y esas son las cosas de Gallardo. Si él necesita dejarlo a Martínez en la banca, lo es en la banca. ¿Sabes qué otro aspecto? Perdón, ya viene José Alberto. Solo con esta yo no intervengo más en este bloque. En una final hay un puesto que es determinante para conseguir el objetivo, que se llama arco. Y el arquero, Armani se lo devora al que está enfrente. Ahora, yo le hago la pregunta para finalizar a José Alberto, porque se ha hablado un poco más de River, y por ahí José Alberto tiene cierta inclinación hacia Boca. Un Boca que no luce mucho por sus figuras individuales. ¿Quién es la clave de este Boca Juniors para marcar una diferencia convertirse en líder? Y no sé si de líder también a la llave, como dicen unos colegios extranjeros, a la llave del gol, no solo por marcar, sino por gestionarlo, para ponerse este equipo al hombre. Y acá está esta parte de la área. Yo creo que indiscutiblemente hay que hablar en lo que pueden coexistir, porque creo que los que dos van a jugar hay que ver cuántos minutos tiene cada uno. Guanchope Ávila, porque ¿qué es lo que hace Guanchope en los primeros 55, 60 minutos? Desgasta, trabaja, traba. Trabaja lo que tiene que trabajar el delantero. Y desgasta mucho. ¿Y qué es lo que ingresa a ser Pipa Beneto? Aprovechar justamente aquello. El desgaste que hizo el otro, él ingresa en los últimos 30 minutos. Lo que pasa es que no siempre te puede resultar el cambio. Claro, obvio. Lo que pasa es que si uno tendría que hacer la portada, y el chino que ha trabajado años en temas gráficos, si uno tiene que poner a las dos figuras, yo lo pongo a Pitti Martínez y a Beneto. Y estamos hablando de dos tipos que tal vez los dos podrían no ser titulares, pero que los determinantes que son, en 20, 30 minutos te pueden cambiar la llave. Y me la juego con algo, Rogelio. Si me preguntas qué factores van a ser determinantes en los dos partidos, te digo, arco y pelota quieta. ¿Cuánto influye, Gaby, que no esté el muñeco Gallardo en la primera final? Le va a ser muy importante. ¿Habrá comunicación o no? Tengamos en cuenta que en el partido anterior, él igual buscó tener comunicación. O sea, sabía la importancia de que sus palabras lleguen al equipo en ese momento del partido. ¿Y ahora que está sancionado? No, y ahora no va a poder hacerlo. Pero lo hizo y por eso terminó sancionado. ¿Sabe la importancia que es? La influencia que tiene Gallardo en manejar el grupo, en decir la palabra correcta. A veces hay entrenadores que no son influyentes en sus equipos. Hay otros que mecanizan y hay otros que sí manejan el ser influyente y que mirás a la banca buscando respuesta. Y Rogelio, para que la gente tenga una idea, la sanción es no puede entrenar los últimos dos días previos. Eso te iba a decir, es muy dura porque acá la opinión generalizada del ecuatoriano decía, qué débil que es la Conmebol. Pero 50 mil dólares de sanción. No entras ni al estadio en el primer partido. Y luego... En el segundo tampoco. Tampoco. Son cinco fichas. Claro, pero en el segundo van a ver, de cierta forma, va a poder entrar al estadio. Pero lo que pasa es que Gallardo no fue ni ir a la bombonera. ¿Fue justa la sanción o muy dura? ¿O todavía sigue siendo muy débil? A ver, si recordamos, Gallardo fue sancionado porque entró tarde el equipo. Y a veces hay que modificar algunas sanciones. No, no, no podemos comparar un insulto de una entrada tarde a un equipo. Yo honesto estoy con que este tipo de sanciones necesitan económicas. No que no puedas entrar en la banca. Esta sí. Así es. Bueno, señores, ¿alguna conclusión final? Que gane River. No, como conclusión mía, la verdad es que finalmente no se sabe quién va a ganar. Lo bueno de esto es que llegan dos equipos que nos van a dar totalmente sorpresas. O sea, no sabemos. No podemos. Hay pronósticos reservados en esta final y eso es lo bueno. Cuenta la casta copera de Boca de tener más. Hace un rato te dije, para mí la experiencia. Hay puestos donde Boca tiene gente de mucho peso y experiencia. Pero River tiene puestos claves también bien cubiertos con jugadores de calidad. Pero si me pregunta Don Rogelio, me dice, jueguesela y déjense tanto adorno, voy con la mitad más uno. Acá más un deseo con una conclusión. Que no se peguen, que jueguen. Así es. Que no se peguen y jueguen. ¿Quién pita? El chileno, ¿no? Tobara. ¿Tobara? Roberto Tobara. Ojalá que no sea protagonista. Bueno, señores. Gracias. Les agradezco muchísimo por esta participación y por supuesto recordarles a todos ustedes que pueden observar este programa a través de nuestras redes sociales. Lo pueden observar en nuestra página web estadio.es, en nuestro Facebook como Estadio, o en nuestras redes en Twitter, en Instagram como Estadio.es. Un gusto, su compañía y por supuesto para nuestro invitado especial, José Luis Migueles, que disfruta el partido este día sábado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.